El Salvador en el Campo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como solemos decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches A ustedes que nos ven casita Sabemos que otros nos ven mientras viajan, ¿verdad? Mucho gusto ahí, con precaución manejando Otros nos ven ahí en camita, ponen el televisor Pues qué bueno saludarles Y ahora queremos platicar acerca de Bueno, estamos desde la ganadería GS Ya ustedes ya conocen esta ganadería Ya hemos sacado muchos videos Algunos que todavía estamos revisando ahí en nuestro archivero Y todavía nos faltaba por subir algunos Así es que, algunos son ejemplares que ustedes ya conocen Ya los habrán visto Otros serán novedosos Algunos como el Torote, ¿verdad? Este con su buena jiva Bueno, las características que tiene Totalmente de un guir puro lechero Importado desde Costa Rica Ahí lo tienen Y ahí está tremendo, imponente este animal Pero en este caso yo quería Bueno, quiero, vamos a hablar en tiempo presente Ahí también platicar acerca de algunas cosas que nos han comentado A los cuales les quiero agradecer Estoy queriendo ver ahí los comentarios Lo que ustedes nos dicen, nos sugieren Así es que vamos a ver acá Sí, generalmente Yo leo aquí Ahorita y de hecho estoy haciendo el ejercicio de ver los comentarios Y nos hablan mucho acerca de los precios Ese es el detalle más grande de todo lo que ustedes quieran Los precios, 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 precios Recuerden que un animal puro suele ser bastante caro En los estándares que solemos conocer Porque lo que se vende ahí es la genética del anual Y en este caso los animales puros por eso suelen ser caros La ganancia es que va a mejorar el ato de su ganado Entonces gasta una vez, lo invierte una vez Y eso le va a ir mejorando el ato Así es que eso nos han dicho los amigos ganaderos Porque les hemos hecho la pregunta ¿Por qué tan altos algunos precios? O por lo menos así nos parece Pero esa es una de las explicaciones Aquí ahorita en pantalla Ustedes están viendo un lote de hembras también Ya aquí hay más variedad de raza Incluso en castes Que eso pues Pensando en la economía Puede salir un poquito más cómodo para el bolsillo Y también son buenas opciones Son buenas opciones Aquí amigos queremos decirles que Cada quien puede tomar su decisión Ahí pues alguien quiere algo puro Pensando a futuro está bien Pero los en castes también son muy buenos No por ser más baratos Y ese es un mito ¿Verdad? Que es porque es algún descarte O quizás no sirve Porque si en el medio he escuchado mucho Incluso en algunos comentarios De que cuando se vende algo Es porque quizás ya no sirve Y a quien se lo quieren meter Lo quieren molestar No, no vamos a negar Que si se da esa práctica Hemos conocido personas Que le vendieron por puro Algo que no era ni puro Y entonces Le inflaron el precio Don Giovanni nos ha explicado Incluso que características Ver en un animal Y con una de esas características Que falle Ya indica que no es puro Así de estricto es Por lo tanto Christian ha mencionado En otros videos Una recomendación muy buena Que cuando usted desea comprar algo Siempre sea acompañar de alguien Que sepa más Y sea Como decirlo Que sepa más que uno Al ir a comprar O por lo menos Que esté bien informado Para que nos dé una buena Asesoría Porque Como cliente Usted tiene derecho Lo que si podemos decirle Es que en el caso De Don Giovanni Pues Él Es bastante Es bastante honesto Con lo que él vende Con lo que dice Con la información que da De hecho Aquí en el canal Él nos ha proporcionado Muy buena información Lo cual agradecemos No ha sido egoísta Con nosotros En ese sentido Porque Es información Que después Ustedes la oyen Y los puede beneficiar Y él lo hace Con mucho gusto Gracias ого ¡Felma que agradecí me! ¡Felma que agradecí me! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!